compra monedas baratas en u4gm.com utiliza el código ESCO para un 5% de descuento y arma las mejores plantillas en FIFA 20 y que tal amigos como están estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno chicos estamos aquí con un gran vídeo yo sé que a ustedes les encanta esto de las promesas mexicanas en FIFA así que el día de hoy he decidido que vamos a simular hasta el mundial de Qatar 2022 y vamos a ver qué valoración tienen las jóvenes promesas para ese entonces vamos a ver cómo le va a ir a la selección en ese torneo obviamente no lo vamos a jugar nosotros pero tenemos la opción de ver la tabla de cómo va el torneo y tercero vamos a ver en qué equipo van a terminar todos estos jovencitos son más de 10, 15 o 20 jóvenes mexicanos que les vamos a estar siguiendo la pista así que espero que tengamos mucha suerte igualmente a mí la verdad lo que más me interesa saber es para ese entonces más o menos qué valoración eSports considera que los Mexas pueden llegar a tener así que va a ser un vídeo bastante bueno, bastante entretenido así que por favor dejen su like y no olviden compartir con todos sus amigos si es la primera vez que ven uno de mis vídeos igualmente los invito a que se suscriban, que activen su campanita nosotros normalmente hacemos muchos vídeos de este tipo igualmente me interesa saber si jugadores que ya están en Europa van a cambiar de equipo, se van a quedar en el mismo obviamente los que están aquí en México si en el videojuego se van a Europa todo eso yo creo que es algo que genera mucho interés en todos nosotros así que bueno, no va a estar nada sencillo simular tantas temporadas porque pues ustedes saben, te pueden correr, esto y el otro hemos elegido al Monterrey lo más seguro es que terminemos en otro equipo ya para el 2022 así que pues vamos a darle a simular amigos míos bueno chicos, ya estamos aquí de regreso para ustedes fue tan solo unos segundos un sonidito, un... más o menos así, creo que se escucha para mí realmente fueron algunas horas estar haciendo todas estas simulaciones me corrían, pasábamos de un equipo para otro pero bueno, ha llegado el momento vamos a empezar a reclutar a las jóvenes promesas mexicanas cuando terminemos de reclutar vamos a ver cómo les va o cómo les fue mejor dicho en el Mundial de Qatar 2022 y por último pues obviamente checar sus valoraciones aquí por ejemplo podemos ver que Alvarado sí terminó cambiando de equipo ya no está en la máquina de cruce azul Efraín Álvarez una de las promesas ocultas se podría decir porque tiene una valoración bajita pero si tú lo entrenas si tú juegas con él bien puede llegar a tener un potencial bastante aceptable así que ahorita vamos a ver si por ejemplo Lozano cambió de equipo no, Lozano no cambió de equipo pero aquí ya vemos la primera media porque Lozano tiene 86 de valoración en esta simulación así que a Lozano por lo menos el potencial que nos dicen que puede llegar a tener el potencial base lo llega a tener sin ningún problema aquí tal vez hay una confusión todavía entre muchos seguidores y con lo del potencial con todo esto bueno, rápidamente les explico para los que no saben cada jugador tiene un potencial base esto que significa que tú siempre que juegues un modo carrera el 80, 90% de las veces te va a llegar a ese potencial del jugador aunque tú no juegues con él aunque tú no lo uses pero si obviamente tú juegas con este jugador si lo entrenas este jugador te puede subir muchísimo más todavía al potencial por ejemplo el potencial de Lozano el potencial base es este que vimos el cual tiene 86 ese es su potencial base pero obviamente si nosotros hacemos una carrera con el Napoli somos campeones de Champions es nuestra estrella jugamos mucho con él lo entrenamos te puede llegar a subir sin ningún problema hasta 90, 91, 92 he tenido suscriptores que luego me escriben en los comentarios que hasta 94, 95 entrenándolos cada semana siendo goleador siendo la estrella así que nada más para que entren en contexto ya vieron de qué trata esto de las promesas los potenciales y todo eso y bueno pues de entrada ya hemos visto amigos que varios jugadores han cambiado de equipo estamos reclutando a las promesas que tienen más de 80 de potencial y algunos otros que no tienen tanto potencial pero que son conocidos o que a muchos les genera interés así que bueno por ejemplo aquí los dos de Monterrey no como podemos ver no no han cambiado de equipo pero su valoración se les ha estado incrementando así que bueno termino de reclutar y nos volvemos a ver amigos bueno chicos creo que ya terminamos de reclutar a todos los jugadores antes de que pasemos a ver los reclutados vamos a ver cómo le fue a esta selección mexicana que llega al mundial de Qatar 2022 cabe destacar que obviamente hay jugadores que no llegaron a lo mejor pero que nosotros los hemos reclutado a ver en el grupo en el grupo ve amigos México volvió a jugar en el grupo de Alemania junto con Noruega y la selección chilena perdimos en la primera jornada pero le ganaron a las siguientes dos selecciones llegando octavos de final nos volvieron a eliminar amigos perdimos 3-0 contra la poderosa Italia por allí también Suiza le ganó a Uruguay Inglaterra Estados Unidos bueno por lo menos los de la CONCACAF siguen pasando de fase de grupos vamos a ver en cuartos Italia goleó a Suiza España le ganó a Inglaterra en semifinales se enfrentaron Brasil y Argentina así como también Italia y España por el tercer lugar vamos a ver Italia le ganó a Brasil y la final la ganó España contra Argentina así que prácticamente todo igual México pierde en octavos Argentina perdiendo finales nada fuera de lo extraordinario así que bueno vamos a terminar este reclutamiento amigos para poder ver todas las valoraciones que tienen estos equipos bueno estos jugadores mejor dicho y vamos a ver donde terminaron todos estos jugadores y bueno amigos ya estamos aquí en la parte importante vamos a ver con que valoración y en que equipos terminaron muchas jóvenes promesas mexicanas tengo que decirles amigos me sorprendí bastante porque muchos mexicanos llegan al extranjero comenzando con Alvarado que tiene 79 de media llegó a la Bundesliga y tiene 23 años así que bastante bien el Chucky Lozano 86 de media sigue en el Napoli sin duda alguna una de las estrellas Diego Lainez se mudó al Celta de Vigo y tiene una valoración de 80 tenemos a Edson Álvarez que también se fue a Alemania 80 de valoración y 24 añitos JJ Macías se fue a la Liga de Italia creo que este equipo es de Italia tiene 80 de media y 22 años Pizarro llegó al Ajax con 81 de valoración Jonathan González así como César Montes de Rayados se quedaron en su club y tienen 77 y 78 de valoración respectivamente Alexis Vega se resubrió su media también decentemente 24 años 76 de valoración y continúan Chivas caso similar con Eric Aguirre que no emigró al fútbol europeo Eric Gutiérrez sigue en el PSV con 80 de media Salcedo igual 80 de media en Tigres Jurado no se le subió mucho la valoración así como también a Marcel Ruiz de El Querétaro que también es una de las jóvenes promesas pero nada más aquí tiene 72 de valoración general ya obviamente más abajo podemos ver a otros jugadores como es el caso de Omar Govea que continúa en la Liga de Bélgica tiene 26 años y 76 de valoración y aquí obviamente pues empezamos a ver otros jugadores como Vladimir Loroña 23 años se fue a la Liga de Francia y tiene 75 de valoración así que siento que nada mal lo de Vladimir Loroña jugador del Puebla seguimos con Jesús Angulo jugador de Santos se fue al Real Oviedo en España y tiene una media de 75 Víctor Guzmán continúa en tusos pero tiene 80 de valoración general lo cual me parece estupendo seguimos con Orbelín Pineda que se fue a la Liga de Italia nada más y nada menos que con el Inter de Milan amigos 81 de valoración me parece perfecto Jesús Corona 82 de valoración y del Porto pasa a la Fiorentina así que bueno estos son jóvenes mexicanos que puedes utilizar durante 4, 5, 10 temporadas en el caso de algunos puedes obviamente tú subirles más su valoración si los entrenas pero me parece que son jóvenes promesas bastante buenas bastante decentes bastante aceptables así que por último pasemos a ver el equipo mexicano que se enfrentó a la selección de Italia con la cual perdieron 3 a 0 aquí podemos ver qué alineación utilizaron y obviamente ver si por ahí se nos pasó algún jugador por ejemplo aquí podemos ver a selecciones como la de Estados Unidos que su estrella es sin duda alguna Christian Pulisic que tiene 84 de valoración por aquí miren la naranja mecánica con Van Dijk de Brigg Dumfries de Young Steven Barwin una selección poderosa la de Inglaterra también 88 de media con Rashford 90 Sancho 89 de Leali uff tremendas tremendas estas plantillas y bueno aquí la selección de Italia contra la que perdimos y la selección mexicana que tiene todavía Carlos vela en sus filas y de centro delantero a Pulido madre mía lo de Pulido amigos con razón perdimos no tuvimos a Jiménez no tuvimos a JJ Macías y bueno ahorita que estoy viendo si nos faltó un jugador en buscar el cual es Jorge Sánchez de la América lateral izquierdo por allí podemos ver que lo tenemos con 77 de valoración así que lo vamos a reclutar de rápido para ver si sigue en el América o si emigró al fútbol europeo pero ya de entrada vimos que tiene 77 de valoración este lateral izquierdo así que bueno vamos a ver Jorge Sánchez aquí está vamos a ver y si amigos Jorge Sánchez de la América también emigró al fútbol europeo el exjugador de Santos termina en el PSV Eindhoven con 24 años de edad lo cual me parece espectacular todavía tengo la duda si Carlos Vela todavía lo puedes reclutar lo puedes fichar si miren con 33 añitos todavía sigue en los ángeles de la MLS de la MLS perdón y vamos a ver el chicharito Hernández Javier ojo no aparece es que tiene la R en mayúscula tenemos que borrar dos veces ok Javier no amigos ya en el 2022 supuestamente FIFA el chicharito Hernández se ha retirado ya no está ya no existe lo cual siento que en la vida real no va a pasar yo siento que el chicharito todavía va a llegar al mundial de Qatar en que les gusta dos años y medio aproximadamente así que bueno ya por último vemos a Héctor Herrera que sigue en el Atlético de Madrid así que bueno chicos dejen su like digan que opinan de esta simulación yo en lo personal me divertí muchísimo me sorprendieron algunos jugadores donde terminan si quieren que hagamos una segunda parte pero pero hasta el mundial de México Estados Unidos y Canadá del 2026 pues háganmelo saber aquí abajito en la caja de comentarios y la próxima semana que les parece sábado o domingo les estaré trayendo esa segunda parte lo cual considero estaría increíble igualmente si hay jugadores que consideran faltaron que los buscáramos igualmente háganoslo saber aquí abajo por último los invito a seguirme en mis redes sociales las cuales se están viendo en pantalla igualmente las pueden encontrar aquí abajito en la descripción del video así que por favor dejen su like comenten que opinan de esto quien nos faltó quieren segunda parte en el mundial de Qatar háganmelo saber y yo en la semana lo estaré simulando con calma para el sábado o domingo pues traerles la segunda parte así que bueno hasta aquí el video de hoy nos vemos hasta la próxima hasta la próxima